De hecho, vamos a jugar un 3 en raya en esta frente Estoy jugando 3 en raya Gané Gané Yo intenté ganar con la X, pero no pude, no sé por qué Perdiste, solito perdí, creo, eh Creo que perdí yo Ahí se pueden jugar varias partidas a la vez, es verdad Si quisiera Sacaba otra partida, mira, de chill Yo soy la X, mira Ah, la mierda, empate Oh my god Empate, chat Yo soy la X, yo soy la X Me ganó No Me ganó ¿Quién me ganó?